¡Contacto! ¡Lemme Seek! Salvavidas Musical para Tiempos de Contingencia En esta segunda parte de 2021 estamos ansiosos por escuchar nuevos discos que se estrenarán Es el caso de Bessica Pieces para conocer su nueva producción Cometa, me da muchísimo gusto saludar a Cristina y a Ricardo ¿Cómo les va? Bienvenidos a Mexiquense Radio Hola Gaba, muy bien a ti, gracias por la invitación Bien, emocionada por ir al Behind the Music Cuéntenos un poco más de su historia ¿Cuál era el panorama para oficializar o profesionalizar esta parte musical? La banda se dio muy espontáneamente Ricardo lleva ya haciendo música desde hace mucho tiempo Y la verdad la razón por hacer la banda fue meramente gusto Y necesidad de compartir lo que estábamos haciendo Creemos fielmente que hacer música ahora Y más música de rock o propuestas así un poco más alternativas Pues es un acto de rebeldía hoy por hoy, ¿no? Que estamos en un mundo que va tan rápido Y que ¿por qué no? Pues la música también tiene pues cierta dirección hoy en día Entonces pues nada, nos llevó a hacerlo el amor por la música ¿Cuál era mucho antes de arrancar oficialmente su sentir de lo que sucedía en ese momento en México? Por ejemplo, musicalmente hablando Ha ido cambiando mucho en los últimos años El número de foros donde se pueden tocar El tema de la participación en los festivales Sí es algo complejo El cómo funciona la industria Por eso agradecemos obviamente la labor que hacen personas como tú, Gaba Que todo el tiempo están apoyando y compartiendo este talento nacional nuevo Y bueno, lo padre de este proyecto Es que como dice Cristina Lo hacemos por el gusto de crear Y realmente todo lo que venga de la mano de eso Pues es genial Pero realmente lo que más disfrutamos es el proceso, ¿no? Creo que es lo que le da esa magia al proyecto Aves y Capicis Totalmente Y me gusta cómo lo dice Cris Es un acto de rebeldía En estos momentos de cambio Pues el algoritmo está con todo Y hay muchas razones para reflexionar sobre la importancia de la música en estos momentos ¿Aplica el trabajo en confinamiento o ya estaban listos desde antes? Los sencillos que hemos estado lanzando en el 2020 y 2021 Pues eran canciones que ya teníamos listas Ya queríamos nosotros hacer un lanzamiento tal cual Nos agarró la pandemia justo en ese proceso Pero pues estamos agradecidos de haber podido compartir esto que ya estaba listo Y podernos acercar a la gente así, ¿no? De manera virtual Y pues el confinamiento la verdad es que nos sirvió también para poder componer nuevas canciones Obviamente fue un proceso diferente Yo creo que todos los artistas podrán tener sus diferentes perspectivas y experiencias En un principio a nosotros nos costó un poco podernos enfocar y hacerlo Pero al mismo tiempo encontramos este gran espacio y gran tiempo para poder hacer nueva música Entonces desde esta perspectiva musical pues lo vivimos bien, ¿no? Pudiendo compartir música que ya teníamos y pues explorando nuevas ideas ¿Realmente existe una presión más allá del entorno personal cuando es momento de darle continuidad a la música que se crea? En este caso con Cometa, su segundo disco Sí, ya traíamos todo un plan de lanzamiento pues en el formato digamos tradicional prepandémico De lo que tenía que ser un lanzamiento de un disco Y digo, en algún momento como que sí llegamos a considerar Oye, pues sí lo lanzaremos Está como raro sacar música ahorita Como que no es lo ideal Pero a la vez como que pues sentíamos que el deber ser pues era realmente sacarlo O sea, a nosotros mismos durante la pandemia Y durante toda nuestra vida la música ha sido clave Entonces no vimos razón para parar sino al contrario, ¿no? Metimos el acelerador y nos pusimos a crear tanto con ese material ya grabado y producido Como nuevos discos De hecho ya tenemos muy adelantado lo que va a venir siendo el tercer disco Genial Y por esa misma razón hace rato que comentabas que ya llevábamos cinco sencillos Gaba No es tanto por atascados sino por a falta de toquines, a falta de festivales y todo Pues aprovechamos para lanzar ciertas rolas y videos que igual en un formato tradicional No serían como el sencillo o el single Y pues realmente fue un ejercicio muy padre colaborar con amigos que hacen videos Y audiovisuales, canciones que son como un poco atípicas para sencillo Entonces por eso este disco tuvo esa particularidad, ¿no? De que van a terminar siendo seis sencillos Seis videos de ocho rolas que tiene el disco Es que Richard, ahorita que dijiste, es que no es por ser atascados Pero ¿Por dónde aplican la tensión? ¿De ustedes por asimilar la velocidad de este panorama musical? ¿O del circuito en general por estos nuevos esquemas? Yo diría que justo ahora que hemos estado ya trabajando con discos Panorama Ellos son los que nos guían y nos van pues marcando el camino, ¿no? Que hay que seguir, ellos que obviamente tienen mucho más experiencia y que nos han ayudado muchísimo Porque nuestro primer disco que lo hicimos de una manera independiente Y todo el proceso fue muy independiente Pues digo, veíamos lo que hacían otras bandas Digo, nosotros hacíamos lo nuestro a nuestra forma de ver las cosas Pero la verdad es que no teníamos mucha dirección Entonces yo creo que sí hay cierta presión obviamente personal, ¿no? Simplemente las ganas de querer ya compartir lo que ya hiciste Decir, ya quiero que esté fuera, ya quiero compartirlo Pero creo que mucho es la guía que nos han estado dando por parte del sello Que ha sido muy conveniente y pues los estamos siguiendo, ¿no? Eso está genial Y yo siempre he dicho que hay agrupaciones que crean su propio universo Y vesica Pisces aplican la perfección Desde Invierno, Onina o Luces, Horizonte o hasta Hondo que es el sencillo más reciente ¿Qué nuevas conversaciones han surgido entre ustedes a partir de Cometa? La narrativa, la música, ¿cómo va eso? Ahora con este disco de Cometa Desde un inicio a la par de lo que vamos haciendo en composición musical También vamos creando como este concepto Como dices, ¿no? Universo de lo que va a ser, ¿no? Para nosotros justo lo vemos como una pieza entera Donde lo visual, la narrativa, la lírica, la música Todo tiene que ir de la mano Pues hicimos como todo un trabajo de concepto Después también invitamos a Mónica Lara Que es una gran amiga y diseñadora Que nos hiciera las portadas para los sencillos Y también de esa manera como que ir cerrando O ir concluyendo como esas cosas que teníamos pensadas en concepto Y ya como poderlas plasmar en algo visual, ¿no? Entonces para el disco de Cometa Pues teníamos pensado algo muy isotérico Muy planetario Lleno de astrología, ¿no? Que también es parte como del concepto de la banda per se De geometría sagrada Espero que sí se logre ver como este universo Que para nosotros pues hemos estado creando Especialmente para este nuevo proyecto Totalmente, Cris Ya no nada más es engancharnos O conectar con la música Sino es la experiencia completa De la vista nace el amor De cómo nos llama la atención Y cómo traduce la propia banda a su música En formato visual Si es pensar en los detalles Que justo son los que hacen la diferencia Ahora que hay tanta música Y pues ahí a nosotros nos toca pues escoger nuestras batallas Sí, a nosotros también nos pasa como espectadores Como oyentes Que nosotros admiramos mucho Y aplaudimos a todas estas bandas Ya sean pequeñas o muy grandes Que logran hacer como una experiencia Justo como dices, completa En donde no nada más te deleiten Con la parte musical Sino que también puedan llegar A través de proyectos audiovisuales Plataformas diferentes Inclusive con el merch Que de pronto ves las ganas Y el entusiasmo que le pusieron ahí las bandas Siempre hemos admirado mucho Y apreciado que otras bandas lo hagan Y entonces pues queremos poner Nuestro propio granito de arena Ojalá se logre Sí, sí, sí Es que vestir a tu banda Ya desbloquea otro nivel de experiencia musical Y ahora que hablábamos De la esencia de Bessica Pisis Y con esta carrera Por conquistar el espacio ¿Ustedes se andaban comprando un boleto De turista espacial? Claro, sin pensarlo Pero una vez que sea accesible Ah, claro, sí Que nos inviten a tocar Hacer una tocada en el espacio O un disco Sería un sueño Uy, claro Y con toda la tecnología espacial La música más allá De la atmósfera terrestre ¿Es lo de hoy? ¿Alguna idea locochona? Nos los ingeniamos Nos los ingeniamos Aunque sea Con una guitarrita Con una guitarra Y con unas secuencias Pues sí Solo que Jeff Bezos Nos invite Y nosotros apuntados Claro, pero igual también está ahí Elon Musk Y ya que se arme Sí Un concierto Para la estación espacial internacional No estaría nada descabellado Debes y caprices Probablemente Grimes lo haga Ya que es su chica Pero ojalá nos quieran invitar A abrirles el show Estaría espectacular Con todo Que llegue Cometa Al infinito Y más allá ¿Y qué es lo que más les emociona De esta segunda parte? Muchas cosas Por ejemplo En este segundo disco Este Incorporamos batería En la mayoría de las canciones Que era algo que no habíamos Explorado en el primero No habíamos querido hacer todo Como con cajas de ritmo Y más electrónico Y esta parte orgánica Que le da la batería Pues creo que levantó muchísimo El sonido Y la música Y pues obviamente Nos entusiasma mucho Y nos ilusiona Presentarlo en vivo Ya sea en ese formato O algo más electrónico Creemos que sí hubo Como una evolución En este segundo disco En todos los sentidos Musical, lírico El mismo concepto audiovisual Y pues nos entusiasma mucho eso Poder compartirlo Con la gente Con nuestros amigos Con los escuchas Y todo Para que lo puedan disfrutar También la experiencia en vivo Y pues obviamente Seguir creando Ese es lo que siempre Nos motiva Y nos entusiasma ¿No? Seguir haciendo cada vez Mejores rolas Y mejor música Y ya en el futuro De la tercera producción ¿Fueron tracks Que ya venían trabajando En Cometa? ¿O dijeron Bueno, creo que Hasta aquí termina La esencia de Cometa Y este es el punto Y aparte Para darle continuidad? La mayoría Son tracks Que compusimos Durante la pandemia Sí hubo como Dos, tres rolitas Que se colaron por ahí Que ya teníamos de antes Pero la mayoría Son canciones Que compusimos Durante la pandemia Que pues Fue la mejor medicina Que pudimos haber tenido ¿No? El componer Ya que estás encerrado Pues al menos Estar liberado creativamente Y no encerrado También mentalmente Este fue algo Súper liberador Entonces Creo que definitivamente Influyó eso En el sonido Y en las canciones Digo, apenas son maquetas Les falta Les falta mucho trabajo Pero nos gusta El sonido Que está tomando También el tercer disco Genial ¿Y cuándo escucharemos De principio a fin Cometa? Pues yo creo que A principio de septiembre Ya vamos a verlo lanzado Y justo sí Invitamos a Que lo escuchen De principio a fin A nosotros Nos gusta mucho Escuchar así los discos Y para nosotros Sería un sueño Que así lo hicieran Inclusive el otro día Nos preguntaban Que cuál era La mejor forma De escuchar las canciones El orden Y hasta en eso Nos tardamos bastante En poder ponerle un orden A la secuencia del disco Y estaría increíble Que así lo pudieran escuchar De lujo Que esta sea la primera De muchas charlas Para profundizar En el trabajo Y la energía De Bessica Pieces Nosotros felices Claro que sí Muchas gracias Gaba Agradecemos mucho La invitación Y a ver si ahora Que presentemos el disco Nos echamos otra platicada Como dices Y nosotros encantados ¿Qué digo platicada Richard? Una sesión Para presentar el disco Acá en formato radiofónico Estaría de lujo Uy eso sería lo mejor ¿Qué mejor que eso? Nomás hay que agendar Sí claro Pues déjenos las redes sociales De Bessica Pieces Para seguirles la pista Estamos como Bessica Pieces MX En todas las redes sociales Bessica se escribe con V Pieces como signo soviacal MX Y estamos en todas Las plataformas digitales También vayan a ver Nuestros videos a YouTube Tenemos varias colaboraciones Con amigos Y nos encantan Y se me estaban pasando Aunque sé que es Pregunta obligada Pero cuéntenos Sobre cuál es la esencia Porque siempre Echale un vistazo Este símbolo De fusión Siempre llama la atención De qué es lo que ocupa El lugar intermedio Siempre nos han gustado Los temas así como Como decía Cristina Como astrológicos Místicos Esotéricos Y el tema De la geometría sagrada Ha sido algo Que siempre nos ha llamado La atención Y conforme empezamos A estudiarla un poco Y ahí tomamos Algunos cursos Nos llamó mucho La atención Y conectó mucho Con nosotros El significado De la Bessica Pieces Ya que finalmente Pues somos dos personas Que es como si Representaran a los dos círculos Y lo que se genera De la unión De esos dos círculos Es la Bessica Pieces Digo hay muchísimo Significado detrás de eso Pero en esencia Hacia la banda Yo diría que es eso Y pues sí La verdad Nos gusta mucho Cómo suena Lo que representa Y pues creemos Que expresa mucho La identidad Y la esencia De la banda Órale A ver si en otro episodio Con Bessica Pieces Podemos profundizar Sobre todos Estos símbolos Finalmente Recomiéndenos Algo que les esté Llamando la atención A estas alturas De 2021 Nosotros acabamos De escuchar El nuevo disco De Cleiro Que nos pareció Bastante novedoso Para ella Y muy bonito ¿Y qué más Estamos escuchando? La Emperatriz Nos encanta De Vendra Van Hart Salcó unas canciones En colaboración Como canciones Instrumentales Que están muy lindas Creo que han sacado Tres Y no sé Si van a estar sacando más Ojalá sí Porque están muy lindas Y pues eso Les recomendamos escuchar ¿Y de series? Si eso nos gustó ¿De series? Pues es que ahorita Deparamos porque Estamos como locos Buscando las olimpiadas Que al parecer No podemos verlas Muy bien Pero pues sí Euphoria Nos gustó Y de libros Yo recomiendo mucho A una autora mexicana Que se llama Guadalupe Nettel Que me acabo de comprar Un libro de ella Que me encanta Y no lo he abierto Pero se las recomiendo Mucho Hay un disco De Nicolás Godín También Que estamos muy claros Como con el sonido francés Sí Electrónico El French touch Exacto Entonces Este Nicolás Godín O Godán No sé cómo se pronuncia Es uno de los miembros De Air También está muy bueno Ese disco Se los recomiendo ¿Y sufrieron La separación De Daft Punk? Sí Muchísimo Sobre todo Porque yo pude haberlos Ido a ver Por ahí del 2007 2008 vinieron O sea Como que sí me enteré Pero pues como que Era Daft Punk Entonces me pasó Un poco lo mismo Con Cerati Que daba por hecho Que iban a regresar Y van a venir Y de repente Sorpresa Y pues ya Nunca vimos a Daft Punk ya Sí Pero es una De las grandes influencias Qué buena onda Abrazo a la distancia Cristina y Ricardo Fusionando la Bésica Pisces Toda la energía En esta nueva aventura De Cometa Y nos encontraremos En un futuro No muy lejano Igualmente Un gusto Y ahí seguimos en contacto Abrazo Abrazo